Regresamos con uno de azul subido. Color transparente. Azul subido. Color transparente. Azul subido. Color transparente. Azul subido. Color transparente. Azul subido. Azul subido. Azul subido. Color transparente. Nos regresamos con uno del color transparente. Azul subido. Azul subido. color transparente azul subido color transparente azul subido color transparente azul subido color transparente azul subido regresamos con una de azul subido color transparente azul subido aquí voy a meter otra hebra y regreso continuamos con el color transparente azul subido azul cent passage azul cuba Azul subido. Color transparente. Azul subido. Azul subido. Color transparente. Regresamos con el color transparente. Regresamos con el color transparente. Vamos a ver aquí. Aquí toca una de color clarito. Voy a irme con la del color clarito hasta el otro lado. Voy a irme con el color clarito. 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 Voy a irme con el color clarito.